Buenas tardes a todos, buenas tardes diputada, buenas tardes diputados, médicos, público en general. Mi nombre es Javier Fernández Sánchez, tengo 51 años de edad y estudié la licenciatura en ecología en la Universidad de Valle de México. Declaro que no existen relaciones financieras, laborales o de otra índole con la industria tabacalera que pueda constituirse como un conflicto de interés en la presente exposición. Es decir, no he recibido beneficios en dinero, bienes, hospitalidad, subsidios de esta industria o sus filiales de forma directa o indirecta. Esta declaración la hago entendiendo que la industria tabacalera no debería interferir en los intereses de la correcta regulación y en beneficio de los usuarios, entendido también que todas las personas que reciben dinero para financiar sus actividades y buscar prohibiciones legislativas hacia el vapeo deberían de transparentar dichos extremos por también ser un conflicto de intereses. Dicho lo anterior, quiero empezar mi presentación o esta exposición diciendo que nosotros los vapeos no somos loros. Los rescatadores ayer en un tuit comentaron que solo repetimos una frase, yo vapeo, yo voto. Y sí, en efecto, yo votaré por una legislación justa para el vapeo. También quiero decir que no somos mosquitos de la malaria respecto a los fumadores. ¿Por qué? Porque yo respeto a los fumadores como a los no fumadores, a los vapeos por supuesto y a los espacios libres de humo. Tampoco soy un discapacitado intelectual porque mi gusto por la nicotina, o en palabras del doctor Santilla, mi adicción por la nicotina no ha evitado nunca cumplir con mis compromisos familiares, laborales o profesionales. Con estos comentarios no intento justamente ni agredirlos ni insultarlos. Solo quiero hablar desde la perspectiva de un vapeo usuario. Me parece increíble que hoy solo haya un usuario en este foro, donde se discutirá la regulación del vapeo. Me parece una desventaja abrumadora. Sin embargo, agradezco la oportunidad que se me da en este foro para que mi voz sea escuchada. Yo empecé a fumar a los 16 años de edad. Fumé durante 26 años y de estos últimos 26, 4, eran 4, 40 cigarrillos diarios. Por una invitación de mi esposa, en un momento muy específico de mi vida, cuando perdí un empleo, me invitó a probar una alternativa diferente. Probamos chicles, enjuagues y parches y nada funcionó. Entonces, compré mi primer cigarrillo electrónico. Hacía hurtadillas en un mercado no regulado. La dificultad en esos momentos de un mercado no regulado era encontrar líquidos, en la mayoría de origen chino, italiano y en el mejor de los casos, norteamericano. De la fabricación de líquidos, no sabía cómo se producía y no sabía si había estándares de fabricación de los equipos. Y no era fácil encontrar los suministros necesarios para ejercer esta calidad. Empecé a conocer más sobre el tema y me puse en contacto con expertos de España y Estados Unidos. Luego entonces, tiempo después, surgieron las marcas mexicanas. Los fabricantes, digamos que generaron una autorregulación equiparable a los estándares de calidad e higiene para los productos de vapeo. Se crearon entonces comunidades de conocimiento en Internet y en Facebook. Se dio un ambiente de amistad y camaradería entonces. Aprendí de la ley de Roma. Hacer mis líquidos y sobre todo de la seguridad para el vapear, para evitar accidentes. Les recuerdo que cuando suceden estos accidentes en el vapeo, es por gente inconsciente que no sabe lo que hace. Se crearon además expos y nos sorprendimos de ser una comunidad tan grande y siempre con el espíritu de no regresar a fumar. Para mi salud, mis síntomas físicos fueron mucho mejores. Las revisiones médicas que me he hecho han dado datos positivos. Me enfermo mucho menos que antes y disfruto más de la vida. Cuando inicié a vapear, usaba 12 miligramos de nicotina. Hoy, solo uso 2 miligramos de nicotina en mis líquidos para vapeo. Así que ha habido una reducción verdaderamente fuerte y estoy cerca de dejar de vapear. Esta es mi experiencia de vida. Y tal vez, si hoy hubiera seguido fumando, no estaría dando este testimonial. Sí, quiero hablar del Evali en el 2019. Llegó esta enfermedad, sí, producida justamente por el azatato de vitamina E para diluir los extractos del THC. 68 lamentables muertes en Estados Unidos que nos concernaron a todos hasta febrero del 2020. En México, hay solo un caso en San Luis Potosí y está bastante mal documentado. No tenemos referencia de él completamente, así que no hablaré del caso. Ustedes seguramente lo conocen mejor que yo. La autoridad en México publicó una alerta epidemiológica para ese entonces y sembró el pánico. Yo personalmente tenía temor de esta enfermedad, que me fuera a hacer daño. Estudiando e investigando, llegué a las conclusiones del CDC y leo textual lo que dicen. Los adultos que estén usando productos de cigarrillos electrónicos o vapeo que contengan nicotina como alternativa a los cigarrillos regulares, no deben volver a fumar cigarrillos regulares. Enfatizo en este punto, no deben volver a fumar cigarrillos regulares. Esto me reconfortó y me tranquilizó, porque sabía yo que estaba en el camino correcto. Sí, hay estudios internacionales. El Real Colegio de Médicos de Londres comenta que hay un 95% en la reducción del daño. Hay estudios en España, en la Universidad de Valencia, el doctor Laguardia, donde se desmiente sobre la figura del vapeador pasivo. Y hay otro estudio que se ha realizado ya en México, en el Instituto Politécnico Nacional, en el CIMBESTAF, sobre las sustancias que emite el vapor residual, donde se demuestra que no existen sustancias tóxicas que en otras fueran mencionados. Todo esto me deja claro que vapear es una mejor opción. Yo no fumo y no voy a regresar a fumar. Lo siento por el caso de la prohibición, si será, por los fumadores que están en la lucha de dejar este hábito. Prefiero los sabores de la vida y no los sabores de la muerte, de la combustión, ya que hay una gran variedad de sabores que existen en el vapeo. Además, debe ser una clave fundamental para encontrar una más rápida diferencia entre el cigarrillo convencional y son efectivos para el uso de los vaporizadores en los diferentes gustos de los usuarios y juegan un rol insustituible para facilitar el cambio de los fumadores a esta alternativa menos dañina. Debo aclarar el punto que en todos los productos de vapeo no se usan lípidos ni aceites. Todos los materiales que se usan son hidrosolubles. Hoy mi familia, a prueba de práctica, no vuelo a cenicero. Disfruto mis alimentos y percibo más aromas. He de decir, además, que comer picante hoy es una experiencia diferente. Mi vida ha mejorado. Hoy camino cinco kilómetros y no me sofoco. Y sí, yo soy un caso de éxito del vapeo. La prohibición no soluciona nada. La prohibición como tal nos ha dejado muchas cosas. En Estados Unidos se prohibió el alcohol y terminó en una guerra donde nadie ganó nada. La prohibición de la marihuana en México durante muchos años no pudo solucionar el problema hasta que se reguló hace poco tiempo. Felicito a los diputados por haber tomado este camino que creo y estoy seguro que cambiará para bien el futuro de este país. Hoy ha quedado demostrado que las prohibiciones no sirven, solo cuartan el derecho a la libertad de los individuos. Eso provoca molestia y indemnación en los ciudadanos. No repitamos lo que nos hizo daño en las prohibiciones, por favor. Aproben el vapeo. Una ley justa y equitativa y proporcional al daño es lo que necesitamos. Estandaricen el mercado naciente y creciente, donde México destaca a nivel internacional. Los invito a que generemos empleos y salvemos fumadores que han sido abandonados por las políticas públicas. En México no se han promovido estudios del vapeo por parte de la autoridad. Y entonces pregunto, Bacoja, ¿qué fundamento se atreven a atacarlo o, peor aún, a prohibirlo? Yo soy un usuario del vapeo. Y me queda claro que con una regulación o sin regulación, esto no lo van a parar. Hemos vivido muchos años en la adversidad. Tenemos la piel gruesa y sabemos que las heridas sanan. Pero somos una alternativa diferente. Los invitamos a que exploren al vapeo. Pero con honestidad, sin miedo, a darse cuenta que tal vez están equivocados. Hoy la ciencia nos asiste. Hoy los resultados nos dicen algo que ustedes no han podido todavía comprobar. Los usuarios estamos abiertos al diálogo y al intercambio de ideas, pero nunca a los insultos. Cuando yo fumaba 40 cigarrillos diarios, nadie se preocupó por mi salud. Hoy que ejerzo mi derecho y mi libertad por vapear, tengo un grupo de personas intentando... El ejemplo de tres años está en el, Tienes que aprovechar el vapeo. Tenes que aprovechar el vapeo, y esto no puede ser yo. Y esto no puede ser yo. Gracias.